La Virgencita está llorando. Su carita está llena de lágrimas. Es una bendición para la familia. ¡Es un milagro, un milagro! Cálmese, señora Dorita, cálmese. ¿Cómo quieres que me calmes si la Virgen está llorando? ¡Amarése en mi casa! ¡Es un milagro! ¿Cuál Virgen? ¿Cuál Virgen? ¿De qué hablan? Es la Virgencita del Trópico, hermanita. La Virgencita Caribeña. No he escuchado hablar de ella. ¡Es famosa! La Virgen Caribeña, no, no he escuchado de ella. Sí, la Virgencita Caribeña se nos ha parecido. Es una bendición para la casa. ¡Ay, es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Un ratito! ¿Están seguras que está llorando o les ha parecido? No, sí, sí, sí. Sí, de verdad. ¿Yoli llora? Sí, llora todo el tiempo. ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro se existe! ¡Un milagro como bendecida! ¡Llora y llora y llora la llorosa! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya va a aparecer. Pelado, ¿ha visto a Papá Noel? ¿Qué pasó? ¿Él no es...? Ya cállate. Vamos. Vamos. No la pienses tanto, oye. Vamos al médico, vamos. No, Gonzalo. Ya te lo dije mil veces. No voy a abortar. ¿Pero entonces qué? ¿Ah? Yo no tengo chamba, no tengo plata. ¿Cómo voy a tener un hijo? No sé, Gonzalo, no sé. Pero yo te dije que por nada del mundo voy a matar a mi bebé. Te vas a fregar la vida. ¿Ah, yo me voy a fregar la vida? ¿Yo me voy a fregar la vida? ¿Y tú qué? ¿Tú no tienes nada que ver en esto? Maricón. Oye, oye, a mí no me digas eso, ¿ah? A mí no me... ¡No me toques, Gonzalo! Eres un maricón, eres un cobarde, eres una basura. ¡Eso es lo que eres! ¡Cállate! ¡Cállate! Claro, ¿no? El jefe de la pandilla. El bravazo de los machuca. Y no eres más que un maricón. Que a la hora que se le presentan los problemas, huye como una rata. Pero ¿sabes una cosa, Gonzalo? Ya entendí. Ya entendí que no cuento contigo para nada. Y voy a tener a mi bebé. Sí, lo voy a tener. Y cuando él me pregunte por su padre, voy a decir que está muerto. Rosy, 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 vamos al médico. Todavía estamos a tiempo. ¡No me toques, Gonzalo! ¡No me vuelvas a tocar! ¡Queroso! ¡Es un cobarde! Pues, chacal, no me vas a creer. Hay una virgen que llora en tu jato. ¿Qué? Una virgen que llora. Todo el mundo la quiere ver porque dice que está mosqueando. Porque va a hacer milagros. ¡Vamos, papi! ¡Vamos a pedirle! ¿Ustedes se conocen? ¿De qué chola hablas, Berta? ¿A Manolo? Sí, sí lo conozco, pero solo de vista. Él es muy amigo de la chola. No sabes lo lindo que peina, hija. Tienes que sacar una cita en su salón. Es espectacular. Bueno, me voy. ¿Te dejo? Chao, Manolo. Nos vemos, Pili. ¿Esa chola de la que estaba hablando es... ¿es tu mujer? ¿Vives con ella? Pilar, yo... Manolo... Manolo, me dijiste que eras célibe. Que no tenías ninguna mujer. ¿Por qué me mentiste? Porque no tengo ninguna mujer. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué sigas mintiéndome? Lo menos que me merezco es que me trates como una tonta. Ni te miento ni te trato como tonta, Pilar. Las cosas no son como tú crees. Es que es muy difícil para mí decirlo. Bueno, no me queda otra salida. ¿Pilar? ¿Yo? O sea que no tenías mujeres, claro. Eras del Opus Dei. Eras célibe. Eras casto. ¿No? Pero todos los hombres son iguales. Ay, no entiendo cómo pude... Cómo pude creerte. Yo pensé que eras diferente, Manolo. Pero... ¿Sabes qué? No. Perdóname, es que no tengo nada que reclamarte. La única estúpida he sido yo para haberme ilusionado. ¿Sabes qué? Mejor vete, ya. No tengo nada, pero nada que hablar contigo. Está bien, como quieras. Pilar, lo siento mucho. Te juro que... Adiós. ¿Qué te parece? Todavía no está terminado, pero quedaría más o menos así. A mí no me gusta hacerme tétine, ¿no? Pero, ¿qué cosa es eso? Es el diseño del volante que va a repartir mi hermano en su negocio de comida delivery. Ay, comida delivery. Ay, buena idea, ¿sí? Como que se nota que chévere, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ay, mierda. Bueno, mira, yo no sé nada de esto del diseño gráfico, ¿ya? Pero me gusta, me gusta. ¿Y a ti, Betito? ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Ay, qué lindo. Está bien chévere. ¿De verdad? A ver, imagínate que no me conoces y este volante cae repentinamente en tus manos. ¿Te llamaría la atención? ¿Contratarías los servicios del delivery? Está bacán, pero creo que hay mucho texto. Si es para gente que está al paso, caminando en sus carros, creo que debería ser un poco más directo. Sí, no, tienes razón. Voy a cortar el contenido del texto. Todo lo demás está bien. Las letras, los colores, las combinaciones. Es de buen gusto y es así como tú. Tiene tu estilo. Ay, no, ay, no, ay, no. Yo no entiendo cómo esta chica, yo no entiendo cómo esta chica no se le cae rendida a sus pies con esa mirada. Oye, no saben lo que ha pasado. Hay un tremendo alboroto en la calle porque dicen que una virgen que está llorando en la casa de la señora Dorita. No, no. Dirás una imagen a la que se le resta. Porque lo que hay virgen, virgen, quedamos muy pocas. Eso sí, contaditas con los dedos de una mano. Ay, la niña me da falta, la zona, la hola y dos. Ay, no. ¿Ya lo ve, hermanita? Son lágrimas de verdad. Es un milagro de la caribeña. Es muy pronto para firmarlo, señora. Para que la iglesia se abri un fenómeno así, primero tienen que investigar mucho. ¿Investigar? ¿Investigar qué? Si lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Sí, pero puede ser una filtración de humedad u otra cosa. Bueno, yo nunca había escuchado hablar acerca de la caribeña. Ay, no preguntita. ¿Y por qué ha sido caribeña? ¿De dónde caribeña? Ah, ah, ¿por qué? Porque es la virgencita de mi chave. Es que se le apareció a una niñita en una playa del Caribe. Allá en Venezuela. ¿En Venezuela? Es que, ¿y cómo vino desde el Caribe? ¿Nadando? Ay, no creo, necesito chola. No, la trajo el maletazo. Apareció en una caja en la puerta de la casa de mi mamacita, ahí en Gambetta. Sí, en una caja. Sí, en una caja. Y adivinen, ha estado, ¿sabes Dios, cuántos días ahí en el agua? Días de días. Y cuando la abrimos, ¿adivinen qué? ¿Qué? Estaba sequita. Ay, mamita. Estaba, estaba. Eso te habrá contado la abuelita con Dorito. Porque ahora se le chorrea el agua por los ojos, mamita. Claro que sí. Hoy la virgen ha llorado. Y es por eso que la he sacado para la venerente. Y si hay acá, un hereje, que se calle o se largue para siempre. Oye, abuelita, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esa vaina de la virgen que llora, que tanta vaina? Ay, ay, me voy. ¿Para qué pasó? Ay, ¿qué me voy? ¿Qué me va? ¿A dónde? ¡En trance! ¡En trance! ¡En trance! Está hablando, está hablando. Veo, veo todo nublado. Me voy, me voy. No, no, no. ¿Veo a comer? Allá, allá, allá. ¿Qué? Allá. Ay, ay. ¿Qué hay? Veo a los cuatro jinetes del apocalipsis. No, no, no. Está chulo. Cabalgando sobre la ciudad de Lima. La virgen viene con el mar y solo se va con el mar. Recen, oren, porque el fin del mundo está cerca. No. Ah, las aguas se hundirán. Ay, el mar llegará hasta la plaza de armas. Ay, solo horror y crujir de dientes veo. Sí, sí, allá, allá. No, no, Dios mío. Esa es una visión. Ay, la virgencita está hablando con la boca de... 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 de la ballena, pues. No, digo de la... de la señora doña Aurora. Doña Aurora. Ay, es un milagro, un milagro. Hay que rezar. Sí. Hay que rezar, hay que rezar. Persíndense, persíndense, por favor, a rezar. ¿Ya? Sí. Por favor, dime. Por mí, no iría a clases para quedarme todo el día contigo. No vayas, pues. Oye, se supone que tú me quieres. Deberías aconsejarme para bien, no para mal. Es que también seré tonto para querer que vayas, pues, ¿no? Ya, aguanta, aguanta, aguanta. Tienes que ir a clases, pues. Porque después te atrasas y la canción. Sí, bueno, y ya me atrasó un montón, pero estás andando de mentirosa también. Sí, pues, es que te la pedas de pinocha, ¿no? Oye, no seas pesado, que es tu culpa, ¿ah? No. Te deseo, Lina. Y a ti. ¿Te sientes preparada para hacerlo? Sí. Siento que ahora te amo más que nunca. Quiero que seas completamente mía. Pero quiero que... Que esa decisión salga de ti. Porque cuando tomes esa decisión... Va a ser el día más feliz de mi vida. Te amo. ¿Y a ti? ¿Ves en lo que me haces meterme? ¿Un muerto? ¿Un cadáver? ¿Quién dice que los próximos no seamos nosotros? Esto no es juego, Morgana. Cierra el hocico, que me pones mal nervioso. Estoy seguro que fueron los mismos que te metieron en el balazo. ¡Que te calles, te he dicho! Fue ese Pietri, no ese loco, ese demente. ¿Quién es? ¿Quién es? Déjame. Acabo de enterarme que mataron a Pedro Chávez. ¿Tienes algo que decirme? ¿Fueron los del círculo? La orden de matarlo no salió por mi lado. Ha debido ordenarlo Pietri. Espero por tu bien, Morganita, que no sea lo que estoy sospechando. Tú no vas a permitir que me pase nada, ¿no? ¿Tienes miedo? No puedo creerlo. Morgana Bryce tiene miedo. Recién te asustas, ¿no? Te advertí, Morgana. Te dije que no metas las narices en ese asunto. Por tu culpa has matado a este tipo ahora. Chiquilla idiota. ¿Qué pasa? ¿Qué dice tu jefe, el de la mano negra? ¿Qué nos va a pasar? ¡Habla! ¡No sé! Está muy molesto, pero me dijo que la orden de matar a Chávez no salió del círculo. Fue ese Pietri, ¿no? ¡No! ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Nada. Nos tenemos que quedar quietos hasta que Nelson vuelva a llamar. Pero ella me dijo que no me va a pasar nada. Que no nos va a pasar nada, ¿no? Porque yo estoy metido en esto contigo, Morgana. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí para meterme contigo en estas cosas? Qué gusto de verte. Pensé que no ibas a venir, que te habías arrepentido. ¿Fui yo quien te llamó? Tenemos una conversación pendiente, General Ricardo Pietri. Espero que esta vez tu marido no te haya seguido. Es un peligro que han de armado. Es muy celoso. Pero dime, ¿quién no lo sería tratándose de una mujer como tú? Después de una larga agonía, mi matrimonio terminó. Me alegro por ti. Ese tipo siempre fue menos que tú. Créeme que es una excelente noticia. Y ahora que estás libre, ¿hay una novedad para mí en el frente? Hasta donde yo sé, tú sigues casado. ¿Eso importa? Claro que sí. Puchi es mi amiga. ¿Tu amiga? Por favor, Bertita, no me hagas reír. Puchi a ti te detesta. Siempre está rajando de ti. Te tiene envidia, celos. Pero siempre hay que disculparla, pobrecita. Será porque piensa que entre nosotros hay algo. Igual que Nicolás. Pero ¿por qué nos acusó con tanta seguridad? No entiendo. ¿Tú le dijiste algo? ¿Le diste entender que éramos amantes? Nunca. Siempre las veces que lo vi, lo vi contigo. Y la última vez me acuerdo que fue en mi casa cuando nos encontró juntos. No entiendo. Realmente no entiendo su proceder. Bueno, ese proceder es porque te conoce y me conoce. ¿Sabes que una mujer deliciosa e inteligente como tú? Tarde que temprano siempre va a caer seducida por un hombre enamorado y terco como yo. Enamorado, por favor. Ahora no seas tú el que me hace reír. ¿No me crees? Siempre he estado enamorado de ti. Han pasado los meses y los años y te sigo deseando. Si hubiera sido un capricho, ya hubiera terminado. Tal vez fue porque no pasó nada entre nosotros. Eso es a obsesivos a los hombres. Puede ser. Una pregunta. ¿Por qué siempre fuiste tan leal con tu marido? Porque lo amaba. Ricardo, si sigues riéndote, me paro y me voy. No, 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 no. Por favor. Mis respetos para el amor. Qué suerte la de Silva, caracho. Nunca pudiste perdonarme que te rechazara, ¿no? Pero tu venganza fue demasiado lejos, Ricardo. Lo dejaste sin lo que más le importaba en la vida. Su carrera, se la quitaste, se lo hundiste. Fue por la falta de testigos. Y ya, por favor, no sigas insistiendo con esa acusación. Ya no sigas torturándome, mi amor. Señora Chela, ¿me puede explicar cómo su cuñada ahorita y su mamá están armando todo un show y utilizando a la Virgen para burlarse de la gente? ¿Qué cosa? Sí, han armado todo un show con una estatua. Dicen que es la Virgen Milagrosa y que encima llora. Qué payasa, hace tiempo que no escuchaba eso de la Virgen que llora. ¿Y la gente les cree? Eso es lo peor, señora Chela. Si viera cómo está toda la gente loquita por entrar a ver el milagro que ellas dicen. Pero, ¿cómo se va a aparecer la Virgen en esa casa sucia y caótica? ¿Y qué dice mi hermano? Debe estar molesto. ¡Buenas! Hola, Lina. Llegaste a tiempo. Siéntate para almorzar. Y, Clarín, esa cara. Tu tía pasa que está haciendo un circo en su casa. Ya después te ponemos al día. ¿Y Pablo? No sé, estaba llamándolo y no responde. Parece que había desconectado su celular. Quería invitarlo a almorzar. Mejor, mamá. Le parece un chicle también. Ay, Lina. Pablo es un chico excelente, respetuoso, sencillo. Y además te ha ayudado mucho. Bueno, me ha ayudado porque ha querido. Yo nunca le he pedido nada. Lina, no seas malagradecida. Me extraña tu actitud. Ay, me acabo de acordar que quedé con Rosy. Así que voy a ir a su casa. No, primero tienes que almorzar. Mamá, pero es que luego tengo mucha tarea. Entonces, ya vengo. Lina. Lina. Lina, no. Un ratito. Ay, esta chica. Acabo de comprarla, Lina. Necesito ponérmela porque ya se me está anotando. Ay, Rosy. Y si mejor le cuentas de una vez a tus papás. No, 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 Lina. No, me muero de miedo. Me van a matar, Lina. Pero no es peor que pase más tiempo. No. Mira, yo quiero irnos preparando de a pocos. Ay, Rosy. Yo no sé en qué va a acabar todo esto. Bueno, Lina, no importa. ¿No eres mi amiga o no? Ya, necesito que me ayudes a ponerla. Ahorita no hay nadie. Así que, ayúdame. ¿Esto? Sí. ¿Cómo es? Ya, amor. No sé. Ya, ya, ya. A ver. ¿Así? Así. Ya. Ya. A ver, espérate. Ya. ¿Y si viene alguien? Ay, Lina, no va a venir nadie. ¿Estás segura, no? Estoy segura, sí. Ya, ya. Aguanta la respiración. Aguanta, pues, no. Ajusta. Oye, ¿esto no le hará daño al bebé? No, Lina, no. Ajustala más, por favor. ¿Segura, no? Sí, ajusta. Yo no quiero estar con una conciencia cochina. No, Lina. Lo suficiente tengo con mi mamá. Ay, ayúdame nomás, ¿ya? Espérate. Ay, creo que está bien. ¿Mamá? Sí, sí, ahí está. ¿No está bien? No, pero ajusta nada más. O sea, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. ¿Está perfecta ahí? Sí, sí. Bien, ¿no? Hola, papi. Buenas, doña. Las chicas. Toma, papá. Gracias, hija. Hay cosas que solo pasan en esta ciudad. Dan risa y dan pena al mismo tiempo. Cada día la gente está más chiflada y más ignorante. Resulta que ahora ha aparecido una virgen que llora, aquí en Nueva Esperanza. ¿Qué? ¿Y es de verdad? ¿Cómo va a ser verdad, pues, hijita? Hace años empezaron con esa chifladura. Pero fue una moda que luego pasó. Y ahora, otra vez con lo mismo. Con la novedad que ahora es caribeña. ¿En serio? ¿Y dónde está esa virgen? En la casa de tus tíos. Encima, donde vive el vándalo de tu primo Gonzalo. Ese no se regenera. Así se le aparezca a Cristo resucitado. ¿Acaso no se han dado cuenta que la virgencita tiene cierto glamour? ¿No se caché? Así como yo, ¿no es cierto, pato? Ay, Lu. Para mí que todo este cuento de la virgencita es nada más que eso. Cuento. Así es. Lo mismo digo yo. Puro cuento nomás, ¿no? Ay, qué herejes son, oye. Ay, no me golpees, ¿ya? Es que son mi hereje. Pues, ¿acaso no se dieron cuenta cómo doña Aurora entró en trance, sí, entró en trance y predijo el fin del mundo? Ay, por favor. Eso es lo que quiere sacarnos la plata. Ay, Feli, ¿tú crees? Por supuesto. Por plata hay gente que hace lo que sea. Así es, pues. Yo estoy de acuerdo contigo. Por plata la gente hace lo que sea. Sí, es cierto. ¿Estás de acuerdo con ella, no? Sí, pero que sí. Bueno, yo en la única aparición que creo es en la virgencita de los pastorcitos. Ay, y la Bernardita de Lourdes, ¿qué? Ay, no te pases. Pues, mira, ¿sabes qué? Yo, de chiquita, soñaba que yo quería ser como ella, sí. Y mi tía abuela, que en paz descanse, decía que la virgencita solo... Escucha, escucha bien, escucha. Ay, escucha. Que la virgencita solo se le parece a las almitas buenas. Almitas buenas, nada más, pues, Lulú. Ay, ¿qué cosa que... Ya, pues, pero con la pinta que tiene esa vieja gordo, tendría que estar rodeada de diablos. No, de las virgencitas buenas, ¿no? Bien de bonito, pero tienes razón, Feli, tienes razón. Habiendo tanta gente buena en Nueva Esperanza. Tener que caer en milagro en la casa de los maldonados. Qué falta de charme, de clase. Claro, y esa familia no es nada virtuosa. Pero mira, ¿sabes qué? Mejor nos olvidamos de todo esto, porque se van a olvidar del chiste y luego van a cambiarlo por otro nuevo. Seguramente, seguro. Aguas, 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 aguas. Venga, venga, pues, vecinos. Hace rato que la virgencita está llorando y necesitan que ustedes le recen. Sí. Vamos a rezarle todos una novena. ¡Lulú! No te pago, ven acá. Ven acá, Lulú. Discúlpame, Dorita, pero ninguna novena, ni octava, ni séptima. Nos tenemos que ir. ¿No, chicas? Permiso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que novena. Lo que pasa es que estas incrédulas están con el demonio. Hermosas. Ustedes la habían reza el doble. Envidiosas porque estamos bendecidas. Ve la vieja hasta, ¿no? Míralo, pues. No debería molestarte tanto que aparezca una virgen llorona. Total, mañana nadie se va a acordar. No, mira, lo que me molesta es que ese par de estafadoras van a querer aprovecharse al máximo. Oye, chasis de gato. ¿Qué haces por acá, por el barrio tú, ah? ¿Perdón? Me, 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 ¿no? Aparte, cuatro ojos es sordo, ¿ah? Ya, chicos. Lucho trabaja conmigo en la de Muna. Tranquila, Clara. Tranquilos, muchachos. Yo estoy con ustedes, ¿no? Manchita, pin, fun, fling. Ya, ya terminó. Ah, pin, fun, fling. No, es franelero baboso. Ya, lárgate de acá que nadie te quiere ver. Oye, basta, Gonzalo. Vámonos, Lucho. Esperemos que trabajar. ¡Chao, Luchito! ¡Chao, Luchito! ¡Chao, Luchito! Muchachos, si ese atorrante se vuelve a aparecer por acá, ustedes ya saben cómo es, ¿no? ¡Lo reventamos a patadas! Hay que limpiar el barrio de una vez, ¿ah? Voy a pedir a tu ritmo que no venga tan seguido. Me da cólera tener que encontrarme a Lucho en mi propio barrio. Es lo último que me faltaba. Por gusto, te haces mala sangre. Ya, ignóralo. ¡Ah, lo odio! Mira, si tú eres indiferente, él terminará por cansarse. Más bien, ojalá que tu mamá no se entere de que su amante te anda rondando. Es capaz de venir acá y hacer un escándalo. ¿Verdad, no? Cualquier contacto entre Lucho y yo le reventaría el hígado. Claro, lo que más le duele. Oye, ¿qué cosa estás pensando tú, ah? Que ahora me toca a mí, Aleja. Voy a vengarme de esos dos. Ya se han burlado demasiado de mí. Es mi turno. La bruja de mi mamá debe jurar que estoy deprimidísima, muerta de la pena. Debe sentirse lo máximo creyendo que me ganó. La estoy viendo. Feliz a la muy... Ya, ya, mira, mira, Liliana. Ya mejor olvídate, hijita, ya. Mira, tienes tantas cosas buenas en qué hacer, en qué pensar. Mira, en tus estudios, en este chico... Qué tonta, cómo no se me ocurrió antes. Ahora me toca a mí jugar sucio. ¿Qué cosa estás pensando tú hacer, ah? Nada malo, Aleja, no te preocupes. Simplemente voy a volver con Lucho. ¿Qué? Él me ha pedido que vuelva a creer en él. Que su vida es una desgracia como mi mamá metía todo el día en su casa. Bueno, pues, yo voy a salvarlo de esa desgracia. Oye, ¿tú pretendes volver con él después de todo? Ay, no, pues, Aleja, no seas monga. No voy a volver con él. Simplemente voy a hacerle creer que se me pasó la pataleta. Que él fue mi primer hombre. Que lo necesito, que no lo he olvidado. Y que no me importa que se haya enredado con la bruja. ¿Y tú qué crees? ¿Que él se va a creer el cuento y va a atracar? Mira, si fue capaz de meterse con una mujer casada es porque le gusta el riesgo, ¿no? Bueno, pues, conmigo lo tendrá. Es tan perverso y tan retorcido que estoy segura que se va a dejar llevar. Vas a ver. Mira, esto a mí no me gusta nada. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Después vas a salir perdiendo. Eso te hace daño, hijita. No, Aleja. Voy a vengarme. Voy a separarlos a los dos. Mi mamá no se ha pasado toda la vida retándome. ¿Acaso no se le vivía compitiendo conmigo? Bueno, pues, ahora voy a demostrarle que yo voy a ganar. ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir algo, hijita. Y quiero que me escuches bien. Mira, lo que tú estás haciendo es una venganza que creo que es un pretexto para volver con el lucho. Y mire, no me mires así, porque digas lo que digas para mí que tú todavía lo quieres a él. No, Aleja. Lo odio. Lo odio a los dos y voy a hacerlos llorar sangre. Ya sé, Abu. ¿Y si le hacemos llorar sangre? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Y si le ponemos pie a Jofa? ¿Qué tal? Ay, Abu, yo solo estaba dando idea. ¿Ya? Ay, no pienses mucho, hijita. Ay, si, amor, no pienses. Algo hemos hecho mal. ¿Qué cosa? No sé. La gente de aquí no puede ser tan incrédula. La cosa está resultando más difícil de lo que pensé. Ay, ya sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, mamacita, hay que pensar en algo, por favor. Ya sé. Te voy a preparar una olla de arroz chaufa con harto chancho para que te inspires. ¿Ya? Bueno, pues, ya que insistes. Ay, me traes mi chupete, ¿ya? Ay. Ay, no sé, pero necesitamos algo, un milagro, algo que llame la atención. Ay, tiene que ser un milagro. Pero ya. Te ayudo a pensar, ¿ya, abuelita? ¿Sabes qué? No pienses mucho, hija. Así que ese era el famoso Manolo del que tanto hablabas. Todos los hombres son iguales. Mentiroso. ¿Iguales a Manolo? Felizmente, no. ¿Nunca te dijo que...? ¿Qué? ¿Que vive con esa chola? No, nunca me lo dijo. ¿Es su esposa? Ay, 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 Pili. Parece que hay cosas que todavía no sabes. La chola no es su esposa y no es una ella. Así como Manolo, tampoco es exactamente un él. Ay, Berta, no te entiendo nada. ¿Puede ser más clara? Manolo y la chola sí son pareja. Pero la chola es un estilista llamado Patricio. ¿Entiendes ahora? Ay, Pili, por favor, Manolo es gay. ¿Ya te quedó claro? Así es, pues, amiguitas. Ya me independicé. Por ahora tengo solo este lado del local, pero pronto van a ver que esos de allá van a terminar vendiéndomelo todo. Tú vas a ser que va a tener que largarse. ¿Qué? ¿Escuché? ¿El zumbido de una mosca? No, no, no. Creo que más bien era el berrido de un auquénido. Pero ¿quién más va a ser si no a mi cuñadito Arquímedes Poemape? ¿El usurpador? ¿El sátiro arribista? Ay, ya déjalo, Orquito. Así pues, hay perros chuscos a los que le gusta morderle la mano al que le da de comer. Pero no te preocupes, mi amorcito, porque nosotros estamos juntos. Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es mío, digo, tuyo, y vamos a estar juntos en la riqueza y en la pobreza. ¿Verdad, mi amor? Uy, uy, uy. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué hacen enviándole a un espía? ¿Lo que es? ¿El cuy tránsfuga? A ver, chicas, ¿quién quiere picante de cuy? No te atrevas a ponerle un dedo encima. Toma, 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 toma tu bicho inmundo. Zafa de acá, que me espaldas la clientela. Si la próxima vez ese animal pone una pata en mi lado, lo cocino. Bueno, chicas, uy, ahí está. Bueno, chicas, a ver, cuéntenme, díganme sus ideas. ¿Qué nombre le ponemos al local, ¿ah? ¡Happy Hour! ¡No chale por uno! ¿Qué? ¡Felicita! ¿Felicita tan loca? No puedes hacer eso. ¡Felicita! ¡No nos va a salir a cuenta! ¡Traidora! No, no, no. No, no. ¡Felicita! 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 Ya, escúchame, Alina, no voltees para la derecha, solamente tus ojos, o sea, mírese a la derecha. A ver, hacia la derecha, mira, ya, míralo a él, ajá. Ya, una más por acá, pero ya, quiero un, no sé, quiero como que un close up. Sí, pero o sea, quiero un poco picado. ¿Quién está modelando tú o ella? A ver. Yo creo que ya, ya está. ¿En serio? ¡Ah! ¡Están terminados! Entonces, vamos a celebrar con champaña. Risotto, tráete una buena, ¿eh? La mejor. Ra-ce-to. ¿Ok? Ra-ce-to. Y no, no pudiera comprar porque no he venido en carro. Bueno, entonces anda caminando, la tienda está a la vuelta. ¿A la vuelta? ¿Qué, qué vuelta? ¿Qué, qué, qué chapebote? ¡Ay! Ya, ¿qué esperas? ¡Dinero! ¡Qué poco caballero este hombre! Nosotras queremos celebrar el final de la sesión de fotos y el avance de Alina. ¿No es cierto, Vivi Picolina? No, por supuesto. O sea, en verdad, lo has hecho muy bien, Alina. Te felicito. Mira. Gracias, Vivi, pero en realidad creo que el mérito es de ustedes, ¿no? Por tenerme tanta paciencia. Ustedes dos son los máximos. Ay, gracias, Bambina. Sirvió mucho que estés enamorada. Tu cara resplandecía, brillaba. Sí. Ay, Risotto, ¿sigues acá? ¡Ve por la champaña! ¡Por Dios! Risotto, eres el asistente menos servicial que he tenido. En serio. Y ahí, ¿qué hago? No, pues ya, ya, tus fotos ya no estaban mal, ya. Pero ¿sabes qué, Alina? Te digo una cosa, de profesional. Profesional. Deberías de tener más promoción, ¿me entiendes? Me he enterado por ahí que están buscando chicas para que sean la imagen del Perú del turismo. ¿Ah? ¿Por qué no te metes ahí? ¿En serio? En serio. Eso te iba a contar, Brunella. Hoy día leí algo al respecto. Ya, ya, bueno, ya. Yo le dije primero, pues. No escuchaste yo. Mi idea. Ah, bueno, sí. Qué buena idea. Por fin se te ocurrió una siquiera. Es cierto. Mira, Alina, si tú te inscribes con tu belleza y mi consejo, ¡ay, ganadora segura! Doble motivo para celebrar risotto a copiar la champaña, ¿eh? ¡Champaña! 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 Dale, presto, presto. ¡Rápido! ¡Ay, qué rico una champaña, presto! ¡Champaña! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! A ver... Mira, a ver, tenemos que aprovechar este pedido y hacerlo recontra, pero recontra, rico. No, aguanta, aguanta, aguanta. No hay que hacer roche, Pebe, ni siquiera tenemos la licencia. Ay, pero mientras sale, pues, no podemos desperdiciar trabajo. Además, es un matri y nos han pedido un buffet completo. Claro, pe, es un buffet, compadre. Oye, hablando del negocio, ¿la Lilianita ya pensó en el nombre del delivery o qué? Tiene varios. Este, Al Toque, Criollísimo y Perú Sazón. ¿Perú Sazón, pichata? Oh, compadre, ese es el nombre, pe. Ese es el nombre que estábamos buscando. Está bien chévere. Y además, reúne todo lo que necesitábamos, pe. Claro, pues, a mí también me gusta ese nombre. Además, ese nombre vende. Está bien. Entonces, ¿nos quedamos con ese nombre? Sí. ¡Pero qué bonito! ¡Perú Sazón! Ya, pero mientras tanto, tenemos que buscar y ver bien los ingredientes, porque yo tengo que cocinar rápido, porque después no me va a alcanzar el tiempo. No, aguanta, aguanta, aguanta. Primero, hay que ver cada uno bien cuál va a ser nuestro cargo. Sí, importante. Ya, entonces, a ver. Por favor. Ya, pero yo quiero que no me acabe. Sí, me voy a dar 190, te salió. Oye, Lucía, ¿y tú por qué no nos ayudas con el delivery, ya? Así tal vez te despejas un poco, estás más tranquilita. Además, la mancha nos va a ayudar con todo. Claro, Leo. Justo iba a ofrecerme para ayudarle a cocinar a tu mami. Y no sé, para lo que quieran. Ustedes ahora son como mi nueva familia. Además, me han recibido con los brazos abiertos. ¿Por qué se empeña la vida en tratarme tan mal? Con el único hombre que yo estaba ilusionada y es gay. Ay, no es justo, Berta. Te juro que no es justo. Berta, ¿de qué estaban hablando? De Manolo, su galán. Resulta que lo conozco. Vive en mi ex barrio. Con Patricio, su pareja. ¿Patricio? ¿Es gay? ¿Y se lo dijiste así de golpe? ¿Y qué quieres, que le ponga anestesia? Berta, ¿tú estás loca? Pobre de ti si mi mamá tiene otra crisis por tu culpa. Te lo advierto. Ten mucho cuidado con ella. Te lo advierto. Ma, ma, de repente es B. ¿Qué tal cara de amanecida, niña? Felizmente tu mamá ya se fue a dopar. Bueno, cuéntame, cuéntame de mi hijo. ¿Cómo te va? ¿Ya lograste separarlo de la huachafita? No. Mejor piensa en algo tú, que lo conoces mejor que yo. Es que Alfonso es un terco, terco, como una mula. ¿Cuántas veces le hemos dicho que termine con esa chica y nada? No se da cuenta que es una locura. Ya no sé qué hacer. Mira, todos se lo dijeron. Los apestosos del barrio, la mujer del muerto este. ¿Cómo se llama? La viuda loca esa. La viuda loca. ¿Cómo no se me ocurrió antes? No me digas que estás pensando lo mismo que yo. ¿No te provocaría hacerle una visita? ¿Con lo bien que me cae mi amiga Chelita? Claro que sí. Me encantaría. Me encantaría. No me encantaría. Haz el trago, Marco, y piensa que esto va a funcionar. Ya no vivas el pasado, sé que pronto va a funcionar. La esperanza es lo último en perderse. Te va a funcionar. Somos heridos, brillando en la indiferencia. Con este duque distinguo, brillando por su ausencia. Te va a funcionar. ¿Familia, abuelas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Huele a aire puro. Ya no huele a palo santo. ¿Y qué pasó con las beatas? Que ya no están rezando. Por lo que veo, su truquito no funcionó. ¡Cállalo, oca, sabandija! Por tu culpa estamos así, envidiosos. Nos has hecho brujería, Marres. ¿Brujería? ¿Brujería yo? ¿Usted me ha hecho brujería? ¡Claro que sí! ¡Me hizo brujería para que me case con la pechugona de su hija! ¡Pancho Maldonado! ¡No te metas conmigo que tengo a mi madre de cerca para que me defienda! Pasa, hijito. Pasa, pasa. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí. Ven, papacito. Ven, pues. Ven, pasa. Rézale a la vieja que está solita esperando. Qué lindo, ¿no? Puedes un angelito. ¿Angelito? Tremendo forajido, caray. ¡Pancho, fíjate! Hijito, ven. ¿Tienes algún problema? ¿Problemo? Yo... Yo no. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Problema yo no? Nada que ver. Engañada. O sea, nada. Estás loca. Ay, chola. No se me están haciendo dudar por la Virgen Caribeñita. Pero sé que igual le pedí un milagro. Ah, sí, sí, sí. Porque por ahí es verdad. ¿Tú qué dices? ¿No? Puede ser. ¿Un milagro erótico será? ¿Con lo fascineroso y divinosa que eres? Ay, bien mala eres, ¿no? Estoy pidiendo por mi... por mi cieguito, ya por mi chauca. Ay, yo todavía... todavía no sé. Yo tengo esperanza. Yo... yo aún la espero. Ay, Lulú. ¿Qué? ¿Tú no entiendes que Chauca te hizo caso porque era ciego? ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! ¿Por qué no le piensas a la Virgencita más bien que le rompa los lentes así de repente te hace caso? ¡Qué mal eres, ¿no? Ay, ¿sabes qué? A mí me da mucho con él lo que dices, ¿ya? Porque yo te digo una cosa, ¿ya? Mi chauquita era bien bonito, bien bueno, bien lindo, ¿ya? Bien, bien todo. ¿Y tú? ¡Ay! ¡Amiga, volviste! Pasa, pasa. Ay, que... Te hablaron bien de Regia Escofior. Seguro que es el mejor salón. Toma asiento. ¿Qué te quieres hacer? ¿Conoces a... a la señora? Ay, sí, sí la conozco. Lo que pasa es que la vez pasada vino y se confundió de dirección. Entonces cayó aquí. Ay, qué linda que estás. Tan llena de vid. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Entonces es cierto. ¿Qué? Eres tú. Ay, sí, soy Patricia. Cholita, me muerdo de hambre. ¿A qué hora vas a hacer el almuer... ¿Otra vez ese imbécil por acá? Oye, chacal, ¿qué tal? ¿Todo bien, ah? Ah, chacal. Chupin, flin. Ya estamos acá. Ah, pumping, flin. Agarra acá, oye, agarra acá. ¡Un agujero negro! ¡Calata! Calata, calata. ¡Esa voy, imbéciles! ¡Me quieren matar! Venga, conmigo. ¿Esto es bala? No. No me diga que un muertito de esto lo impresiona, señor Nicolás. En zona de emergencia habrá visto cosas peores. Doctor Chávez. ¿Usted lo conocía? Con mi abogado en el juicio que me hizo el ejército cuando me dieron de baja. Ah, pero este muerto no tiene nada que ver con su caso, ¿no? ¿O sí? Hola. ¿Cómo te atreves a tocar la puerta de mi casa? Largo de aquí. ¿No me has escuchado? ¿Te dije que te largaras de aquí? Bastante tengo convenir a ensuciarme esta pocilga. Si lo hago es por Alfonso, mi hijo. La muy de tu hija insiste en coquetearle. No lo deja en paz. Con su carita de mosca muerta se las sabe todas. Tú lo que quieres es volverme loca, pero no lo vas a conseguir. Ni siquiera menciones el nombre de mi hija. Loca, estás desde hace años. Escúchame bien ahora. No quiero que tu hija siga revolcándose en los parques con Alfonso. ¿Qué? No me digas que no lo sabías. Tu hija y el mío siguen viéndose escondidas. Paso el trago largo... Paso el tramo, arruzando.